Hoy gente, os traigo un vídeo que me habéis pedido muchos a lo largo de estos últimos años, consejos para mejorar en el campo de batalla, y de hecho tenía una serie llamada Pensando en Voz Alta, en la que intentaba comentar absolutamente todo lo que me pasaba por la cabeza, pero la verdad es que al final era literalmente imposible. Siempre se me escapaban cosillas y al final creo que este formato, que vamos a ver a continuación, o que vais a ver a continuación, mejor dicho, está bastante mejor para intentar dar absolutamente todos los detalles acerca de lo que pasa por mi cabeza cada vez que hago algo en Battlefield V. Antes de empezar, decir que en este vídeo voy a comentar una partida normal, y bueno, creo que al final la gracia es esa, comentar una partida normal para que podáis aplicar esto a todas vuestras partidas. Tampoco son consejos super innovadores, ni mucho menos, y seguro que a muchos de vosotros os parece lógico lo que voy comentando, pero lo dicho, simplemente voy a comentar todo lo que voy pensando, así que espero que os sirva de algo alguna parte del vídeo. Dicho esto, me encantaría que me dejarais en comentarios de qué os molaría que hablase en próximos episodios de esta posible futura serie, si hay algún tema en concreto del que os molaría que hablase, o cualquier otra cosilla. Por último, comentar que esta partida en concreto fue grabada hace dos parches, pero vamos, todos los consejos son válidos a pesar de la antigüedad de esta partida, como ya digo, así que nada, vamos al lío. Comenzamos la partida en Amada, en principio es un mapa brutal, para unas que exceden a distancias más largas, así que debido a esto elijo la River Royce, que es pues más o menos dentro de la clase de asalto de una de las armas más top. Antes de respawnear, siempre viene el estado de los dos equipos para ver si estamos en ventaja o desventaja numérica, o en igualdad de condiciones. Es muy importante tener esto en cuenta, ya que si los enemigos tienen a muchos más jugadores, habrá que jugar un poco más defensivo. Al respawnear veo que tengo el mejor respawn del mapa. Tenemos la zona de altura, y por regla general sabemos que los enemigos siempre aparecen al lado contrario a la zona en la que aparece nuestro equipo. En Amada, en este caso, les tenemos por la zona de abajo, así que lo primero que hago es asomarme para ver si veo a alguno al que pueda matar, y luego avanzar si no es el caso. Veo a uno al avanzar al fondo del todo, y luego veo a un aliado disparar hacia otra zona, indicándome que hay otro enemigo ahí. Así que ya sabemos que están ahí al 100%, ya lo tenemos comprobado. Al saber que están ahí, me dispongo a bajar por la zona menos expuesta para avanzar hacia los enemigos de la forma más cubierta posible, así que elegimos las escaleras y nos tiramos directamente. Apuntamos por si acaso ya nos está esperando alguien, pero intentamos irnos de ahí lo más rápido posible. En Battlefield, lo más importante es ir de cobertura en cobertura, y si no puedes hacer esto, siempre hay que intentar tener una cobertura dentro de tu alcance por si acaso. En esta situación, lamentablemente, no es el caso, ya que estamos literalmente en un pasillo, así que siempre que estemos en pasillos o en zonas donde literalmente no dispongamos de ninguna cobertura, lo mejor será intentar abandonar esa zona lo antes posible. Miro hacia ambos lados por si hay alguien y sigo avanzando. Lo que me interesa en este pulseo en concreto es intentar que no me vean todos los enemigos, obviamente, así que decido ir por la parte de la izquierda, ya que disponemos de una cobertura que reduce el ángulo que tendrán los enemigos de forma sustancial. Aún así, vemos un sniper justo enfrente al empezar a flanquear, así que ya directamente pongo mi cruceta por donde creo que pueda aparecer. Esto se llama crosshair placement, y es simplemente el hecho de poner tu mirilla lo más cerca de donde crees que va a aparecer el enemigo. Esto es algo que hay que tener en cuenta literalmente en todo momento, ya que te proporcionará muchísima ventaja en todos los uno contra unos, ya que, si lo has hecho bien, tendrás que mover tu mirilla muy poco y podrás ganar el enfrentamiento con facilidad. Y de hecho, en este momento, justo al avanzar, veo como un aliado dispara a ese sniper y fijándome a dónde van las balas de ese aliado, ya sé en qué cobertura está. Así que apunto para ver si le puedo ver. No le veo inicialmente, pero luego se asoma y efectivamente estaba detrás de esa piedra. Sigo avanzando y empiezo a escuchar más disparos, así que de primera se sumo que aquí enfrente efectivamente tenemos enemigos. Y ojo a esta jugada en la que la lío muchísimo, la cago bastante. Lo primero en lo que me doy cuenta es que doy pasos a mi izquierda, así que ya asumo que en breves tendré a un enemigo por ahí. Al mirar de frente me topo con otro enemigo más, haciendo que mi cabeza ya esté pensando en matarlo lo más rápido posible para poder lidiar con el de mi izquierda. Lamentablemente me anticipo demasiado y al disparar al enemigo que tengo justo enfrente le dejo a dos balas, que es literalmente lo peor que podría haber hecho para lidiar con esta situación porque me pongo a mirar a la izquierda y al ver que no hay nadie, y al ser eso un fail, intento finiquitar al otro, ya que ahora es prioridad porque al haberle disparado, pues en general va a ser el primero en darse cuenta de que estamos ahí. Y bueno, lamentablemente el timing que acabamos teniendo es completamente nefasto porque justo al girarnos nos ve el de la izquierda. Muy liada, la verdad. Lo que tendríamos que haber hecho en esta situación es evitar ese ángulo tan, digamos, expuesto e intentar aislar a los enemigos para poder enfrentarnos a ellos de uno en uno. A veces retroceder es buena idea y seguramente lo era en esta situación, especialmente después de haber disparado a ese y haberlo dejado tocado. Yo creo que ahí debería haber intentado retroceder y aislar solo a ese enemigo y digamos ese ángulo, pero bueno, al final me pudo la avaricia. Al respawnear gente me tiro directamente hacia la zona enemiga y al ver a uno, pues disparo inmediatamente. No consigo finiquitarla al 100%, así que intento fijarme si hay alguien más que puede suponerme un problema mayor, ya que en principio al que acabamos de disparar no es un peligro inmediato, porque seguramente se esté curando y bueno, si nos empieza a disparar, al final tendremos nosotros la ventaja, ya que el que está tocado es él. Miro momentáneamente a la zona de la izquierda para asegurar esa zona y enseguida vuelvo para ver si vuelve a asomar ese enemigo al que acabamos de disparar. Mientras apunto, oigo a alguien disparar desde la zona de la izquierda indicándome que hay un enemigo ahí sí o sí, porque no vemos a ningún aliado en el minimapa en esa zona. Así que ya tenemos localizados a dos enemigos en esa zona. Siempre asumir gente que los disparos son enemigos. Al fin y al cabo, en este caso en concreto, obviamente lo hemos podido, digamos, confirmar por el tema del minimapa, ya que hemos podido ver que en esa zona no hay ningún punto azul y por lo tanto sabemos al 100% que si vienen disparos de esa zona, pues van a ser enemigos. Aún así, si estáis en una situación en la que realmente no sabéis si los pasos, o sea, si ciertos pasos o si ciertos disparos son enemigos, siempre está bien asumir que lo son, ya que no perdéis nada. Si son aliados vais a decir, ah, vale, en un aliado no pasa nada, pero si no asumís que son enemigos, de repente os podéis topar con esa sorpresa, así que siempre está bien asumir que todo es enemigo. Obviamente hasta cierto punto, ¿no? De todas formas, gente, prosigamos. El enemigo inicial sale de su cobertura pensando que ya me había olvidado y le conseguimos matar sin problemas, y luego recargo e inmediatamente intento fijarme en el otro enemigo que sabemos que está ahí. En principio veo un disparo salir de esta zona de aquí, así que asumo que me tiene ángulo y que está ocupado con los aliados. Tener en cuenta que si está disparando es porque está en pleno combate contra nuestros aliados, así que me arriesgo y asumo que tengo vía libre. En este caso, gente, al avanzar, ya que muy posiblemente tengo a varios enemigos en frente mía, lo que hago es poner mi cruceta por donde creo que pueda haber más enemigos, mientras mantengo la mirada en la otra zona por donde creo que está el otro. De esta forma, si sale el enemigo que sé que tengo ahí al 100%, lo voy a ver muy rápido y podré girar sin problemas. Y de la misma forma, si nos sale un enemigo justo enfrente, solo tendré que cambiar mi mirada un poquito y apuntar, no me costará nada porque tengo la cruceta cerca ya. Al avanzar me disparan por la espalda, así que me doy la vuelta brevemente para ver si es una amenaza inminente, si realmente está cerca ese enemigo. Al no ver nada cercano, pasamos y volvemos a lo nuestro. Al subir por las escaleras, inmediatamente escucho pasos a mi izquierda y por dentro de la minitorre que tengo a mi derecha también. Miro mi izquierda justo antes de asomar por la zona de la derecha para asegurar ese único ángulo de visión. Recordemos gente que otra cosa muy importante es que los enemigos tengan tan solo un ángulo de visión hacia ti en todo momento para poder lidiar con los enemigos de uno en uno siempre que podamos. Dicho esto, como no veo al de la izquierda, al que acabo de escuchar, sigo hacia adelante con la intención de matar al enemigo que he escuchado dentro de la torre. Conseguimos matar al enemigo al final y al saber que había otro al que hemos escuchado a la izquierda, asumimos que nos habrá escuchado matar a su aliado, así que es muy probable que entre dentro de la torre también. Aún así, lo primero que hago es asegurarme de no ver a nadie más por la zona en la que creo que pueden estar los enemigos en general e inmediatamente me doy la vuelta y bajo para ver si ese enemigo ha entrado al final. Mientras bajo por las escaleras ya estoy escuchando pasos, así que asumo que al final estaba en lo cierto y efectivamente conseguimos matarlo. Seguidamente vuelvo a mirar a la zona de atrás para asegurarme de que no haya nadie de nuevo y al ver que no tengo botiquín tampoco, bajo por otra zona distinta a la que hemos entrado para que, bueno, por dos razones realmente, para que los enemigos no puedan anticiparse y para acercarme al botiquín de una forma más efectiva. Como podéis ver, al bajar, miro a mi izquierda rápidamente para asegurar esa zona de nuevo. Vamos, es así constantemente, tienes que estar todo el rato asegurando cada zona, ¿no? Y realmente estar, digamos, al tanto de más o menos todo lo que te rodea está muy bien y es un consejo muy valioso. Así que, lo dicho, aseguraros de nuevo y de nuevo y de nuevo de todas las zonas para que realmente no os pille por sorpresa ningún enemigo. Justo al pie del botiquín me paro a escuchar pasos. Decir que este gameplay es de la actualización de los pasos cuando se escuchaban súper alto, así que diría que ahora mismo no es tan importante llegar al punto de pararse para escuchar los pasos como hago aquí, pero tampoco es mala idea intentar escuchar pasos de forma activa. Me aseguro de que los pasos que escucho son aliados y al ver que los aliados van en dirección contraria inmediatamente asumo que los enemigos siguen por la zona del fondo, hacia donde van los aliados, así que voy para allá de nuevo. Una cosa que tenéis que tener en cuenta, gente, es que los enemigos siempre estarán donde no están los aliados. Sé que suena lógico, pero sirve de mucho saber que por lo general los enemigos siempre estarán en la zona contraria donde no están tus aliados. Aún así, lo primero que hago es meterme en la torre para poder hacer un poco de scouting, por así decirlo, y ver si hay algún enemigo a primera vista y asegurar que realmente están ahí al 100%. Al ver una bala salir de esa zona y al no ver ningún punto aliado inmediatamente me doy cuenta de que están ahí y voy para allá. Aquí la verdad es que me la juego bastante porque no flanqueo absolutamente nada, aunque sí que es cierto que antes de tirarme por las escaleras me aseguro de que los pasos que estoy escuchando eran aliados y efectivamente lo eran, pero como digo, siempre que podáis flanquear. Es realmente la mejor forma de seguir vivo. De todas formas, gente, como ya sabéis muchos, mi gameplay tampoco es la forma ideal de jugar al juego, ni mucho menos. Busco divertirme, gente, y ponerme a prueba, así que tampoco voy a asegurar siempre. Pero lo dicho, la mejor forma de asegurar es flanquear a los enemigos y juntarse al equipo aliado. Si hacéis esas dos cosas, vamos, vais a sobrevivir muchísimo más en el campo de batalla en general. Al ver que llego tarde y no hay nadie por esa zona, asumo que han dado la vuelta por la zona de la izquierda, como indico con mi cruceta. Al avanzar empiezo a escuchar pasos, pero tardo mucho en escucharlos y reacciono tarde al enemigo. Aún así conseguimos matarle y me vuelvo a meter detrás de una cobertura para recargar. Importante siempre hacer esto. Cuando estáis recargando es como si no pudieses hacer nada realmente, así que siempre que podáis meteros en una cobertura siempre que estéis recargando. En cuanto avanzo un poco, escucho más pasos justo enfrente. Tened en cuenta que siempre que escucho pasos, intento poner la cruceta por donde creo que los estoy escuchando. De nuevo importantísimo el crosshair placement. Veo que alguien me dispara y me doy la vuelta para asegurarme de que no es una amenaza mayor al de los pasos. Compruebo que efectivamente no es así y sigo buscando al de los pasos que ahora lo he perdido por completo. Al final tenemos suerte gente y lo pillamos por la espalda y no puedo hacer absolutamente nada. Justo después de dejar de disparar escucho pasos a mi izquierda así que intento poner la cruceta ahí lo más rápido posible, como podéis ver. Y efectivamente ahí estaba. Le matamos y nos quedamos quietos momentáneamente para asegurarnos al 100% de que no haya nadie por ahí. Sigo dando la vuelta ya que tiene toda la pinta de que los enemigos han rodeado por la zona como he comentado antes y antes de avanzar veo a uno a lo lejos pero al ver que no tiene ángulo de visión y que está súper lejos sigo avanzando. Justo después nos enfrentamos a otro enemigo que consigue hacernos bastante daño obligándonos a utilizar el botiquín. A la hora de curarnos gente, tener en cuenta que si nos hacen daño nos cancelarán la curación. Así que tenemos que intentar buscar una cobertura mientras nos curamos para evitar esto a toda costa ya que bueno, al final es importante digamos curarse y no quedarse a medias con esa curación y gastar el botiquín por completo y es justo lo que intentamos hacer aquí. Justo antes de salir miro para allá de nuevo ya que tener en cuenta que por regla general si has visto a un enemigo por una zona específica es muy probable que haya más enemigos por ahí. Tener en cuenta que una de las mecánicas de Battlefield es el poder respawnear encima de tu patrulla así que es vamos completamente lógico. Y efectivamente tenemos otro justo ahí arriba. En este caso como está quieto antes de disparar intento posicionar la cruceta en la cabeza para llevarme esa mocha gratuita para que no pueda reaccionar a tiempo. Siempre que tengáis la ventaja y sepáis que un enemigo no os está viendo intentar meterle ese tirito a la cabeza gratuito. Avanzo hacia esa zona y empiezo a ver a muchísimos enemigos en el minimapa de repente así que ya sé que hay muchos enemigos por esta zona y me empiezo a mentalizar. Empiezo a subir las escaleras pero inmediatamente escucho pasos a mi izquierda así que retrocedo y me preparo para el enemigo. Si os fijáis tengo la cruceta en una posición específica para poder anticiparme y hacer que no pueda tener tiempo de reacción. Doy la vuelta para seguir subiendo las escaleras pero escucho aún más pasos. Matamos al enemigo siguiendo el mismo modus operandi por así decirlo intentando acercar nuestra cruceta lo máximo posible y bueno pues al final conseguimos reventarle también. Opto por ir por donde venían los enemigos y a primera vista veo que no hay nadie así que sigo avanzando y voy pensando en intentar pillar el botiquín en la caja que tenemos enfrente. Al pillar el botiquín escucho pasos justo encima mío y veo que acaba de morir un aliado justo arriba así que asumo que tiene que haber enemigos también ahí. Me asumo para asegurar que esta zona está limpia y doy la vuelta dispuesto a enfrentarme a los que he escuchado antes. Empiezo a escuchar pasos muy cercas y que empiezo a buscar a mi alrededor y efectivamente ahí hay un enemigo rehiviendo así que consigo matarle y sigo escuchando a gente arriba mientras ocurre todo este tema. Dispuesto a subir e intentar afrontarme a ellos antes de asomar por la escalera derecha miro hacia la izquierda para quitarme ese ángulo de visión e intentar asegurar de que está limpio. Lo que he comentado antes gente es clave forzar los enfrentamientos de uno en uno y mirando hacia la izquierda nos aseguramos de que no haya nadie ahí así que podemos concentrarnos en las escaleras de la derecha al 100%. Al subir tengo en cuenta los pasos que había escuchado antes y miro hacia donde había escuchado esos pasos inmediatamente. Al final no pierdo nada y lo mejor que puedes hacer es eso ¿no? Más o menos intentar siempre digamos dirigir tu mirada hacia donde quieres que pueden estar. Matamos al enemigo y al recargar intento asegurar los máximos ángulos posibles. Miro digamos hacia todos los lados para asegurar que nadie me está a punto de disparar. Seguidamente me peta algo en la cara de repente así que intento cubrirme lo más rápido posible. Al entrar en cobertura me doy cuenta de que me están disparando. Por el sonido sabemos que nos han disparado desde atrás y como acabo de subir por la escalera asumo que por ahí no hay nadie ya que digamos ya lo he podido confirmar yo. Y la zona donde se suele meter mucho la gente es en la torre y ahí realmente no hemos podido mirar si hay alguien así que asumo que es por donde van a estar. Así que es lo primero que hago asomo por ahí para mirarse a alguien. Entro en la torre me consume una manquitis brutal y al final se suicida el enemigo y morimos ambos. Hasta aquí gente el primer episodio. He analizado como podéis haber visto tan solo 4 minutos y medio de gameplay pero en este episodio por lo menos quería asegurarme al 100% que explicaba todo lo que pasaba por mi cabeza aunque desde mi perspectiva salga casi sin pensarlo y como algo lógico. Como he dicho antes me molaría mucho que me dejaseis sugerencias en comentarios para próximos episodios. Soy consciente que esta forma de literalmente analizar todo al milímetro no debe ser la mejor forma para digamos que salga esta serie adelante o para digamos hacer episodios uno tras otro todos así así que me encantaría saber qué haréis vosotros para próximos episodios ya sea pues con alguna arma específica con clases específicas con modos específicos o con algún tema específico específico sí de eso va el tema ¿no? Así que nada gente espero que se haya molado como ya digo me encantaría que me dejaseis lo que opináis en comentarios y nada si os ha gustado el vídeo le podéis dejar un like si os mueva contenido en general podéis suscribiros para ver más contenido en un futuro y nos vemos gente como siempre en el próximo vídeo hasta ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!